Policía uno, y policía mario Se va de picnic en la cuarentena Se va de picnic en la cuarentena Llevan latas y botellas Llevan latas y botellas Llevan latas y botellas Botellas Policía, bueno, policía, malo, se van de picnic en la cuarentena Llevan latas y botellas, latas y botellas, latas y botellas El policía, bueno, el policía, malo, se van de picnic en la cuarentena No, 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 no